hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy estamos aquí con la familia ahí está la briana con la abuela pues si no la conocían ella es mi tía chávez está mi tía y la karen la cara y qué? oigan la briana la cara es fea y es mala miren briana qué has hecho briana no has bailado como la cachiporra no le vas a decir a la niña virginia cómo bailas con la cachiporra la niña virginia te mandó algo no le vas a decir saluditos vaya está mi tía cómo va a decir briana vaya miren este este quiero ver vaya va a bailar con la cachiporra que te agarró quién te dio ese vestido briana quién te regaló el vestido ese quién tu mami te lo compró no vos lo compraste no mi mami tu mami tu mami tu mami te lo compró vaya mira mi abuela me gusta el vestido me compro chapacitos mira pues mira 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 lo que te mandaron vaya miren la niña virginia si vaya la niña virginia te manda regalar estos 10 dólares muchas gracias gracias a la niña virginia decirle muchas gracias decirle que dios se lo pague gracias ahorita está hablando de él gracias a tu virginia que dios se lo pague que dios se lo pague vejiga polla fiesta va a ser mamá comida va a comprar pollo no comida no dice va a comprar pollo y pan va a comer no va a va a ah si va a comprar pan y vejiga vejiga piñata sorbete que más y que más sorpresa y que más vas a comprar ah chicles va a comprar chicles también va a comprar chicles también ah una qué chicles chicles y churros de una chancleta no una tienda una tienda vaya una tienda va a comprar jajaja aquí me alcanza la tienda vaya ajajaja ahí le alcanza para la tienda ahí le alcanza para la tienda no me voy a dar uno a mí no me voy a dar una tienda ahí va la pantera mira ahí va la pantera mira déjalo ahí déjalo ahí déjalo gracias a Virginia que dios la bendiga vaya le mandó a la Karen también 10 dólares y también le mandó a Ezequiel pero como Ezequiel hoy no está hoy no está Ezequiel Fabriano a la abuela le vamos a dar el piso para que él lo deje que va a comprar la Karen con cierto y que vas a comprar vos Karen que vas a comprar una casa va a comprar una casa va a comprar una casa va a comprar una casa que compre para darte ella compra el pastel yo compro la vestida oiga pere está haciendo la fiesta oiga pere está haciendo la fiesta yo compro el pastel no esa compra el pastel yo compro la vestida y compro chicles y esa va a llevar la yo llevo los chicles y las de hija y esa lleva la piñata vaya vos tenés que llevar la piñata de la Briana vaya y también le mandó 10 dólares a Ezequiel pero como Ezequiel no está le vamos a dar a la abuela a ver Briana la Briana dice que anda buscando Ezequiel y Ezequiel no estaba vaya pues si aquí está Ezequiel mi tía Chava las gracias por Ezequiel yo le doy las gracias y que Dios la bendiga y yo le voy a entregar los 10 dólares al niño porque ha salido no está no está ahorita muchísimas gracias y que Dios la bendiga esos son mis deseos Briana no vas a ir a comprar no vas a ir a comprar ahorita vamos a la tienda vamos pasa vamos a la tienda pues vamos a ir a ver que comprar pasa pues aquí vamos a ir grabando vaya pase pues vamos a ir con la Briana a la tienda allá arriba vamos vamos si pase pues que vas a ir a comprar que vas a ir a comprar una una chocolatina vamos a ir con la Briana a la tienda gente así que miren aquí vamos por por aquí donde vivimos va Briana periquitos oigan los pericos así que ya vamos a ir a la tienda gente vaya que anda la Briana ya comprando ya fue una chocolatina el dólar el dólar el vuelto quiere la Briana comprando hijo esta es mi tía ella es mi prima Daniela Briana que te pasó te cayó de una el pisto el vuelto pide rame 4 y solo vas a comprar no vas a comprar churros cuando llegue a la fiesta ah cuando llegue a la fiesta vaya la Briana ya que esta en la fiesta va a comprar vaya pues vaya gente ya compro oye pupusa vaya pupusa que vas a ir a comprar hoy no para más noche para la cena va vaya para la cena para la cena vaya quiero ver que compraste una chocolatina te gusta la chocolatina la botana la botana el suelo vaya una chocolatina compro la Briana miren tomatela pa vaya gente ahí le doy gracias también a doña Virginia por lo que me mando porque me sirvió mucho a mi porque me fue hacer un examen Y sacar una partida Y pues gracias Que Dios se lo pague y que lo multiplique Y pues Uy, terremoto Así que Los vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga Adiós siempre a nada Saluditos niña Virginia, decíle Decíle, saluditos niña Virginia Decíle Saluditos niña Virginia Saluditos niña Virginia Así que los vemos hasta la próxima Sigue en decirle